Ayer te encontraste con un viejo amor y en tus ojos vi la resurrección Algo raro sentí dentro de mí, algo tan fuerte que me estremecí Creo que estoy celoso, aunque no quiera yo Y no quiero perderte, no quiero quedarme solo, 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 solo Perdóname que tonto soy al pensar que me puedas dejar Sin tus ojos yo puedo mirar que a nadie más podrás amar Creo que estoy celoso, aunque no quiera yo Y no quiero perderte, no quiero quedarme solo, 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 solo Oye nena, perdóname, pero es que estoy celoso Creo que estoy celoso, aunque no quiera yo Y no quiero perderte, no quiero quedarme solo, 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 solo Perdóname que tonto soy al pensar que me puedas dejar Si en tus ojos yo puedo mirar que a nadie más podrás amar Creo que estoy celoso, aunque no quiera yo Y no quiero perderte, no quiero quedarme solo, 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 solo